En una esquina, una persona ve como un muchacho pasa en su auto a una velocidad de 20 metros por segundo. 10 segundos después, una patrulla de la policía pasa por la misma esquina persiguiéndolo a 30 metros por segundo. Considerando que ambos mantienen su velocidad constante, a escribir las ecuaciones de movimiento para ambos móviles, a qué distancia de la esquina alcanza el policía al muchacho, en qué instante se produce el encuentro y realice los gráficos. Es parecido al ejercicio anterior, en nuestra tabla de datos ponemos la velocidad del auto, la velocidad del policía y el delta de tiempo entre que ambos pasan por la esquina y nuestras incógnitas son la posición final y el tiempo de encuentro. Si ponemos nuestro sistema de referencia en la esquina, tenemos las dos situaciones. En la primera situación, únicamente el auto A pasando por la esquina, que es nuestro cero del sistema de referencia. Y en la situación 2, vamos a tener al auto ya un delta X avanzado y al policía apareciendo recién por la esquina. En el momento de escribir las ecuaciones de movimiento para los dos móviles, vamos a tener que tener en cuenta las dos situaciones. Para el auto, en la primera circunstancia, vamos a tener que la posición inicial va a ser cero. Y para el policía, no vamos a tener movimiento. Una vez tan escurridos estos 10 segundos, nos encontramos que el auto va a tener una posición final determinada por su posición inicial, más la velocidad del mismo por el tiempo. Y que el policía va a tener una posición final determinada por su posición inicial, que sabemos que va a ser cero porque está pasando por la esquina en ese momento, más la velocidad del policía por el tiempo. Para hallar a qué distancia de la esquina la policía alcanza al muchacho, hay que encontrar cualquiera de las dos posiciones finales. Para eso, si sabemos que el tiempo de encuentro va a ser el mismo, debemos averiguar cuál es la posición inicial del auto en el momento que la policía pasa por la esquina. Sabemos que la posición final del primer tramo va a coincidir con la posición inicial del segundo tramo. Entonces, reemplazamos por valores en esta ecuación y nos queda que la posición final del tramo 1, que termina siendo igual a la posición inicial del tramo 2, es igual a 20 metros por segundo por 10 segundos. Y eso nos da 200 metros. Una vez que tenemos este dato, ya podemos realizar la igualación necesaria para averiguar el tiempo de encuentro y la posición final. Nos queda la posición inicial del auto más la velocidad del auto por el tiempo de encuentro va a ser igual a la posición inicial del policía, que va a ser cero, más la velocidad del policía por el tiempo de encuentro. Si despejamos tiempo, igual que en el punto anterior, nos va a quedar que el tiempo de encuentro, ya habiendo transcurrido los 10 segundos, es de 20 segundos. Entonces el tiempo total de encuentro será de 30 segundos. Una vez que tenemos el tiempo, reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones de movimiento y podemos obtener la distancia total recorrida por la policía. Reemplazamos la ecuación de movimiento del auto y nos queda 200 metros, que es la posición inicial, más la velocidad del auto por el tiempo de encuentro. Y obtenemos que la posición de encuentro es a 600 metros de la esquina. Ahí resolvimos el punto 2 y el punto 3. Al realizar el gráfico de la posición respecto del tiempo, primero vamos a hacer el del auto. Sabemos que nuestro cero se encuentra en donde está la esquina. El primer punto importante a marcar es que a los 10 segundos, el auto se encuentra a 200 metros de la esquina y transcurrido los 30 segundos, se encuentra a 600 metros de la esquina. El cambio de policía transcurrido los 10 segundos, se encuentra recién en la esquina y también logra llegar a los 600 metros a los 30 segundos. Entonces así quedaría descripta la posición en función del tiempo de ambos móviles. Para realizar el gráfico de la velocidad en función del tiempo de ambos móviles, nosotros sabemos que el auto siempre se movió a 20 metros por segundo. En cambio el policía se empezó a mover a 30 metros por segundo a partir de los 10 segundos. Y si quieren corroborar que recorrieron la misma distancia, pueden averiguar el cálculo del área debajo de cada una de las curvas, que en este caso son rectas, y verificar que efectivamente cubren la misma área.